A más de dos meses que concluya este gobierno estatal, el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, sigue sin enviar la propuesta de los perfiles que deberán ocupar al cargo de procurador del Estado. Los integrantes de la Comisión de Justicia manifestaron su preocupación debido a la falta de propuesta del Ejecutivo Estatal. Sebastián Aranjo Blanco, diputado del PAN e integrante de la Comisión de Justicia, consideró necesario nombrar un procurador que permanezca hasta la siguiente administración. Bueno, en el caso del nombramiento del procurador, como actualmente lo marca la Constitución, debe de ser una propuesta que surca del titular del Ejecutivo para que sea ratificada por el Congreso. Y hasta donde yo entiendo, no ha llegado ninguna propuesta por parte del Ejecutivo. Tomando en consideración que restan aproximadamente tres meses para que concluya este periodo de gobierno, existe la posibilidad de que sea un encargado de despacho. Sin embargo, por ser una institución tan trascendente en el tema de la Procuración de Justicia, yo creo que lo más conveniente es que se le dé la certidumbre y que se le dé estabilidad con un nombramiento ya permanente. Consideró que existe voluntad en el Congreso para aprobar una propuesta, por lo que expresó su confianza en que pronto se tenga una terna del titular del Ejecutivo del Estado. Yo creo que sí, o sea, creo que el gobernador electo puede platicar con el gobernador en funciones y entiendo que en el Poder Legislativo estamos dispuestos y estamos con la conciencia de que es una responsabilidad que compartimos y que mientras mejores decisiones tomemos en este tema, pues todos salimos ganando. Nosotros también somos michoacanos y nos interesa que al Estado le vaya bien. La presidenta de la Comisión de Justicia, Talía Vázquez Alatorre, expresó que deberán analizar el perfil que se ha propuesto por el mandatario estatal. Así es, a mí me han preguntado constantemente porque presido la Comisión de Justicia y estamos en espera de esa propuesta, una propuesta que tenemos que analizar para ver si se cumplen con los perfiles, sobre todo de honestidad, de amor a Michoacán, de conocimiento de la realidad michoacana, que eso es lo que me preocupa a mí. Yo creo que es una dependencia que no debe estar acéfala, aunque sea por un mes, por dos, por tres, no debería estar acéfala. Entonces yo espero que en breve el gobernador mande la propuesta, debe haber un titular. A unas semanas de haber renunciado Martín Godoy Castro como procurador del Estado, el Congreso sigue sin recibir la terna que debería ser enviada por el gobernador Salvador Jara Guerrero. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.